... Nosotros en enero de este año hemos tenido una reunión en el MTC con LAP, ha estado la concesionaria Lima Línea 2, ha estado el MTC, todas las direcciones técnicas del MTC, ha estado PMO Vías y también la Municipalidad Provincial del Callejo. En esta reunión de enero se informó sobre todos los proyectos viales del sector y claramente ahí hay una intención de, y se quedó en acciones, de poder realizar acciones conjuntas justamente para que no se crucen cada una de estas obras viales que se tienen destinadas en el Callejo. Ese es por un lado. Y por otro lado, también a manera de información, el día 22, 23 y 26 de febrero nosotros hemos tenido reuniones con las Municipalidades del Callejo, en donde yo puedo entender que son al final, más allá de los espacios técnicos, porque en estas reuniones fueron reuniones técnicas, quizás también haya un trasfondo de discurso político. Entonces, cuando yo personalmente he preguntado a los gerentes municipales que han estado presentes en las reuniones, les he preguntado cuál es la posición de la Municipalidad respecto al proyecto Vía Esplena Santa Rosa, y ellos han señalado claramente de que ellos están apoyando el proyecto. Entonces, yo en alguna oportunidad específicamente con el gerente municipal de, no recuerdo si es de Villavista o de La Perla, hice referencia a una publicación en donde señalaban que el alcalde Alex Cayán había convocado a otros alcaldes, tanto del alcalde Rodolfo... Adrián Zen. Adrián Zen, y había convocado al alcalde Padaro para poder hacer una especie de plataforma y en oposición al proyecto. Cuando esto yo le hice consulta al gerente municipal, transmitió aquello. Entonces, yo no quiero decir que estamos mintiéndonos entre nosotros, por eso digo yo, estoy informando lo que en las reuniones que hemos tenido en las tres municipalidades se ha desarrollado, y es la información que también nos alcanza los funcionarios de la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.